de Cristian Nodal, que él nos platica si es verdad que a sus 20 añitititos está pensando en casarse. Vamos a ver. ¡No te... no! ¡Hermano! Cristian Nodal parece tenerlo todo. Una carrera exitosa y una pareja sentimental que lo tiene más que enamorado. ¿Será que ya piensa casarse con su novia? No, todavía no. Yo la verdad que quiero disfrutar mucho porque mi vida es como muy rápida. Entonces, me gusta disfrutar paso por paso y ahorita estoy disfrutando mucho como pareja. Sí, pues vivimos en Guadalajara ahí. Amén, ¿sabes? Yo creo que tener a alguien que te complemente es algo muy bonito y yo me encuentro muy contento personalmente. Amén, ese sencillo de Ana Bárbara, ¿sabes? Que me ha invitado. Para mí es algo muy bonito porque yo crecí escuchando su música, mi mamá ahí cantando y con la guitarra. Y lo busqué, ¿sabes? Es como si... La música tiene esas cosas que haces aunque no conozcas a esa persona. Como que de cierta manera te identificas tanto que es como si ya la conocieras. Entonces, trabajar con Ana me ha abierto las puertas a muchas cosas. He aprendido como artista, como persona y al final del día es lo que importa, ¿no? En el 2019, Cristiano Dahl se reinventa. Y el siguiente año entramos con un nuevo disco. Entonces, estoy muy emocionado. Hablar de un nuevo disco es nuevo video, nueva promoción, nueva gira, todo. Entonces, sé que los fans van a estar muy contentos. Y a toda la gente que no conoce mi música los invito, que lo escuchen de una vez. Para que el disco que venga ya estén bien preparados con todo el repertorio. Hoy para ti, Andrea García.